Hace dos años se llevó al artículo 35 constitucional la figura de participación ciudadana conocida como revocación de mandato. Como saben, la Constitución establece que el proceso de revocación de mandato será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3 por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Dicha reforma previó además en su artículo quinto transitorio que, cito, el ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al INE en materia de revocación de mandato se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y subsecuentes. Posteriormente a esta reforma, en septiembre de este año, las cámaras del Congreso aprobaron la Ley Federal de Revocación de Mandato, que aterrizó varios de los conceptos establecidos en la reforma constitucional, entre otros, la obligación del INE de, cito de nueva cuenta la ley, habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior. Esto es, en los hechos y para el ejercicio que nos ocupa, la obligación de instalar o de realizar la revocación de mandato, si la ciudadanía sí lo decide, instalando más de 161 mil casillas. Como todos ustedes saben, actualmente estamos dentro del plazo previsto en la Constitución y la citada ley para la recolección y presentación de apoyos ciudadanos por parte de quienes promueven la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo por haberle pedido la confianza, un procedimiento que inició el pasado 1 de noviembre y que concluirá el próximo 25 de diciembre. Las firmas entregadas al INE en este periodo serán cotejadas y revisadas escrupulosamente para confirmar su autenticidad en un procedimiento que iniciará el 26 de diciembre y concluirá el 3 de febrero de 2022. Este proceso, dicho sea de paso, se llevará a cabo con todas las condiciones de certeza y transparencia y a la vista de los representantes de las organizaciones promoventes quienes han manifestado ya su intención de observar la verificación. Esto quiere decir que en tanto no concluya la recolección de firmas y sobre todo la verificación de las mismas para confirmar los parámetros constitucionales para que la revocación de mandato sea convocada, la misma sigue siendo una eventualidad y no un hecho consumado. Así lo ha estipulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un acuerdo reciente emitido al aceptar a revisión la demanda de controversia constitucional interpuesta por este instituto la semana pasada. Recordemos que el INE recurrió a la Suprema Corte ante la inédita y grave situación en la que nos colocó la mayoría de la Cámara de Diputados que decidió, sin justificación ni argumentación técnica alguna, negar las partidas precautorias que este Consejo General aprobó solicitar para poder llevar a cabo los eventuales procesos de consulta popular, hoy sabemos que es una certeza que no habrá consulta popular en 2022, y el de revocación de mandatos previsto para el próximo año, que está, como mencionaba, en un proceso de recopilación y enseguida de validación de las firmas. Además, el INE cumplió con lo estipulado en la Ley Federal de Revocación de Mandato, haciendo justo hace una semana un ajuste presupuestal importante para tratar de garantizar la realización de este proceso, pero como ya se comentó en este consejo hace ocho días, haciendo los máximos esfuerzos de ajuste y estableciendo metas de ahorro, se logró concretar una bolsa de apenas mil 503 millones de pesos, que resulta evidentemente insuficiente para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se establecen, que se ordenan. No es una potestad de esta institución hacerlo así, sino una orden que se le da en la Ley Federal de la Materia y que implica un costo de tres mil 830 millones de pesos, con los que el INE simple y sencillamente hoy no cuenta, dadas las decisiones tomadas por la mayoría legislativa al aprobar el presupuesto para el próximo año. Dicho de otra manera, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que costaría ese ejercicio en caso de tener que realizarse, lo que llevaría obligadamente a este instituto a violar las disposiciones de la Constitución y la Ley de la Materia en relación con las características y garantías específicas que debe tener la revocación de mandato, en primer término el número de casillas que la propia ley establece si decidiéramos avanzar con el presupuesto con el que hoy contamos. Con el dinero que hoy tiene el INE simple y sencillamente no se puede organizar y en esto hay que ser categóricos y claros, no se puede realizar un ejercicio como la revocación de mandato en los términos establecidos por el propio legislador federal en la Ley de la Materia. Ante este déficit de dos mil 327 millones de pesos y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implican un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este consejo un proyecto de acuerdo para la posposición de algunas de las que, en eso quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE interpuesto o bien las autoridades competentes funden en este instituto de los recursos necesarios, o bien instruyendo a este instituto que a partir de enero se haga un esfuerzo adicional para generar economías, este propio instituto destine las mismas a fundear la bolsa para llevar a cabo la revocación de mandato. Hasta entonces lo que se está planteando es posponer estas actividades. Que quede muy claro, no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE, se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena este ejercicio inédito de participación ciudadana. En ese sentido, también es importante dejar en claro que independientemente del acuerdo que se pone a nuestra consideración, en esta sesión el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyos que están llegando, ya sea vía la app o en formatos físicos. Esta revisión nos dará certeza sobre la convocatoria que deberá emitir el INE y el inicio formal del proceso de revocación de mandato en su momento, y será entonces, por cierto, cuando la Suprema Corte de Justicia esté en condiciones de resolver el fondo de esta controversia, es decir, ante la certeza de que este ejercicio se realizará. Desde antes incluso de la aprobación y la publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE ha aprobado lineamientos, adoptado medidas y destinado recursos de su presupuesto de este año para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente. En este objetivo no hemos escatimado recursos ni esfuerzos institucionales. Quiero ser claro, hoy no es el INE el que puso en riesgo o que pone en riesgo la celebración de una eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza y que se convierta efectivamente en un ejercicio de pedagogía pública útil para la ciudadanía. Quiero terminar diciendo que todo parece indicar que el presidente de la República quiere que se haga la revocación de mandato. Todo parece indicar, si se juntan el 3 por ciento de firmas, que la ciudadanía quiere la revocación de mandato. Si eso es así, el INE también quiere la revocación de mandato, pero quiere hacerla conforme a la ley y para eso las condiciones en las que se nos han colocado hoy nos colocan en una imposibilidad.